En primera medida vamos a recibir acá a nuestros asadores que nos han representado en la fiesta del asado ahí en Pince y bueno, agradecerles realmente que nos hayan representado también, ¿no? Porque, bueno, se obtuvo, por sorteo, vamos a poner el cuarto puente, porque con el partido salimos en el quinto pero la verdad que, y es tan buena persona que sacó el quinto, pues ya fue el cuarto Bueno, ya realmente para mí fue un honor que nos representaran Sacamos dos premios, Winca, la Municipalidad de Winca sacó dos premios el quinto puesto y la mejor vestimenta, así que bueno, agradecerles también a la Secretaría de Cultura todo el trabajo realizado y bueno, que hayan representado también a la Municipalidad Y bueno, y ya nos vamos a quedar con la sala en el ojo para ver el día No sabemos dónde estamos ubicados y bueno, la verdad que muchísimas gracias por esta representación Gracias a ustedes A ustedes que nos dejaron representar No, por favor, a nosotros A Ruzana que nos acompañó A Ruzana que nos acompañó y bueno, la verdad que el stand estaba muy lindo, estaba muy bien armado Y bueno, ¿qué? Estaban con una pinta lazadora y lazadora La verdad que no se esperaba, uno va de buena onda pero bueno, fue una sorpresa Y lo lindo es que sí, la competencia sana, mucha camaradería entre los mismos asadores Y eso, y aparte una linda fiesta, ¿no? Agradecerle también a la Presidenta Comunal de Pince, que nos ha recibido también allá Así que bueno, y a ustedes, porque tenían la obligación también de recibirlo, que vinieran para que vieran los premios que hemos recibido Y bueno, estos se los queríamos dejar En esta brecha, que es realmente importante Bueno En nombre de, como intendente, en nombre de representación del municipio y de la comunidad de Uyca, agradecerles Bueno, muchísimas gracias ¡Gracias!